Yo no conocía la Ciudad de México, conocí la ciudad hasta aproximadamente los 20 años y eventualmente pues encontré un trabajo en una oficina en un corporativo bancario y fue como me mudé yo a la Ciudad de México a raíz del trabajo, sin embargo pues hoy ya no estoy trabajando en absolutamente nada de eso, me deslindé totalmente de las cuestiones corporativas y eventualmente tuve oportunidad de trabajar en Boots, que es este smoke shop y pues cambió totalmente mi panorama, todo lo que yo tenía de formación se rompió totalmente, pero ahora todo lo que aprendí en esos corporativos o en esas empresas lo aplico de manera más libre y mucho más tranquila donde estoy trabajando ahora. Hoy me siento mucho más holgado con una chamba mucho más ligera hasta cierto punto y la verdad también más pues más tranquilo y libre para hacer ciertas cosas e incluso poder desarrollar y desempeñar todo lo que aprendí en mi carrera en algún momento.